¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Observatorio. Es viernes de cultura y estamos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo para hablar de uno de los proyectos que más nos apasionan en este museo que es el MOAC en tu casa en su quinta edición. Yo soy Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos y para discutir qué es MOAC en tu casa, cómo llevamos arte contemporáneo a casa de los estudiantes de prepa y de CSH, nos acompañan una variedad de personas muy interesantes. Vamos a empezarlos presentando. Tenemos allá a Miriam Barrón, ella es coordinadora de vinculación del programa pedagógico del MOAC. Bienvenida, Miriam. Gracias. Gabriel de la Mora, artista visual y uno de los participantes de la quinta edición de MOAC en tu casa. Bienvenido, Gabriel. Vale, muchas gracias. Está también Mónica Mieva, ella encabeza el programa pedagógico en el museo. Claudio Hernández, nuestro conservador estrella, que nos va a hablar de lo que pasa con las colecciones y con el préstamo de obras con los chicos. Hola, ¿qué tal? Y Muna Khan, quien estuvo mucho tiempo en MOAC, fundó parte de lo que es MOAC en tu casa y ahora nos acompaña para hablar de un proyecto que está asesorando, que es el del tema del impacto social y la evaluación de un proyecto como MOAC en tu casa. Bienvenida, Muna. Gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar por lo básico, preguntando qué es MOAC en tu casa, de qué se trata y pues quizá la que lleva más tiempo trabajando este proyecto va a ser Miriam o Muna, así que les pido que me ayuden a explicar de qué se trata MOAC en tu casa. Bueno, MOAC en tu casa es prestar parte de la colección del museo a chicos, como tú lo mencionaste, de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades para que se involucren en procesos del museo, pero más para crear redes dentro de su propia comunidad o su familia o sus amigos. Cuando dices prestar obras, estamos hablando de piezas originales de la colección, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo te puedo contar, es un trabajo en conjunto con la subdirectora de colección del museo y con curaduría, en donde revisamos la colección del MOAC, lo que tiene el MOAC y tenemos algunos criterios que son, por ejemplo, artistas que vivan en México, que sean parte de la colección obviamente. Por ejemplo, ¿cómo llegaron a Gabriel? Llegamos a Gabriel porque nos interesa muchísimo su obra y bueno, además es un artista mexicano, vive aquí en México, radica aquí, entonces puede, tiene la movilidad de estar con los chavos de cerca, involucrándose en actividades y en activaciones en las casas de los chavos o en las prepas. Entonces, de eso se trata, de ver algunas piezas que puedan ser prestadas. También ahorita Claudio les va a decir las cuestiones de conservación y montaje, que tienen que tener algunas características y así es como escogemos las piezas que vamos a prestar. ¿Y quién puede participar de MOAC en tu casa? Es decir, lanzan una convocatoria y ¿quién se apunta? Sí, son los chicos que están inscritos dentro de la currícula de la Escuela Nacional Preparatoria, puede ser de cualquier año o del Colegio de Ciencias y Humanidades. Lo único es que armen equipos porque no es que se lo lleva solo un chico, sino arman un grupo de cuatro personas que tienen que ser del mismo plantel a excepción de la Escuela Nacional Preparatoria que tiene una opción técnica que se llama museógrafo o restaurador, en donde están diferentes prepas, pero en sí tienen que ser del mismo plantel y ahora sí que la convocatoria viene con unas preguntas que ellos tienen que resolver. ¿Qué harías si tuvieras una pieza de arte contemporáneo en tu casa y cómo la difundirías con tu comunidad? Refiriéndose a su familia, a su comunidad cercana a la casa y a sus compañeros de la escuela. General, perdón. Es muy importante para las colecciones del museo que se puedan estudiar, que se puedan conservar y que se puedan difundir. Entonces el programa tiene mucho que ver con eso, el Moac en tu casa tiene mucho que ver con eso. Entonces es mucha obra que está aquí en el museo, o sea que es un acervo que sigue creciendo. Es interesante, por ejemplo, hay obra que se ha incorporado a las colecciones recientemente y todavía no se exhibe aquí en el museo, pero ya tuvo la oportunidad de poder participar en este programa. Por ejemplo, la obra de Gabriel ingresó el año pasado, no se ha expuesto aquí en el museo, pero ya pudo participar en un programa así. Y bueno, lo interesante, como decía Muna, es poder invitar a los artistas. Hay artistas muy jóvenes, hay artistas con trayectorias ya más importantes, más largas. Pero lo importante es eso, también que los chicos, también como decía Miriam, pierdan el miedo un poco, como vincularse con los procesos del museo, que sepan qué hacemos como museo, qué hacemos con respecto a la conservación, cómo se presentan las obras, cómo se conservan los materiales que son nuevos, con los que están creando los artistas. Entonces es muy importante para nosotros que los chicos aprendan, aprendan estas labores que realizamos aquí adentro del museo y que no lo vean como algo ajeno, o sea que se puedan acercar al museo a través de sus colecciones y este vínculo con el artista es un plus que tiene. Antes de que ellos se lleven la obra a casa, tienen un proceso de capacitación por diferentes áreas. Una es la tuya, que es la de conservación. Y cuando ya llega la obra a la casa, ¿qué pasa? Es decir, ¿cuál es la experiencia, por ejemplo, de llegar, tener la pieza, estar con la comunidad o con los chicos? Cuéntanos, Gabriel. Bueno, creo que ha sido una experiencia que, como te lo comenté anteriormente, superó las expectativas. Creo que desde que me contactaron por correo electrónico, visitaron el estudio por parte del MOAC y plantearon el proyecto, pues me gustó, me sorprendió, no lo conocía, aunque contó de que me tocó ser parte de la quinta edición. Y realmente me llamó la atención la pieza, que es una pieza muy grande, que necesitaba 14 metros lineales. Mis primeras preguntas fue, pues, la casa en Chalco, pues, ¿cómo va a ser? Fue en Chalco. CCH Vallejo, ¿verdad? CCH Vallejo, con Romina y su equipo, que era el equipo Calígula, de cuatro estudiantes de CCH Vallejo. Y, pues, lo primero que dije fue, pues, necesitan 14 metros lineales para la pieza. Y aquí se empezaron a hacer las preguntas, que como artista, pues, como que existían, pero hasta que no se encuentra el caso o la realidad de exhibirla, pues, la primera pregunta por parte del MOAC era, ¿podría exhibirse completa o en una parte? Y tenía la flexibilidad, la obra, de poder exhibirse por primera vez, ya una vez que forma parte de la colección del MOAC. Y, pues, sí se podía adaptar al espacio. Aquí fue, llevaban, creo que unas fotos y decían, hay tres nichos, va a estar en la sala de la casa donde hay estas cosas. Entonces, decidimos ahí juntos el poder presentarla, en lugar de 1,585 plaquitas con ciertos nombres, solamente las 117 placas que representan a los 117 artistas que forman la pieza. Ok, qué interesante. Eso también. Precisamente desde el programa piloto del MOAC en tu casa, estuvimos trabajando con Muna y con otras personas de qué piezas se podrían seleccionar, o sea, qué riesgos habría o qué piezas tendrían las condiciones para poder cesar. Es decir, no cualquier pieza se puede prestar. Pues, hay piezas muy complicadas, entre que son muy grandes, que requieren de verdad ciertos cuidados de conservación o condiciones muy especiales. Entonces, fuimos trabajando con Muna y con la otra parte del equipo. A partir de los artistas que ellos querían seleccionar y la obra que teníamos, fuimos delimitando, o más bien seleccionando qué obra sí tenía estas cualidades de ser sencillo su exhibición o poderla sacar, que no representara un riesgo y que al mismo tiempo fuera llamativo para los chicos, para los estudiantes. ¿Cuáles son los artistas que participan en esta edición y los planteles? Bueno, que participaron, porque precisamente acaban de terminar la quinta edición. Bueno, está Gabriel, está Néstor Quiñones, Armando Cristeto, Edgar Roland Neta, Marcel Armas, que también, como mencionó Claudio, es de los que acaban de ingresar a la colección y ya salieron, y Maris Bustamante. Una cosa también que consideramos importante era no solamente tener artistas consolidados, sino también artistas que tuvieran una trayectoria media o que estuvieran ingresando apenas a la colección y que se empataran con estos conocimientos, porque creo que es muy importante para los chicos ver que el artista que en los años 70s, 80s, que estuvo produciendo cosas muy importantes, ahora está en su casa y que le puede hablar de eventos muy importantes también. O sea, creo que algo que enriqueció ese equipo, sobre todo el que estuvo trabajando con Maris, fue cómo ella les hablaba desde los inicios del performance. Entonces, lo tenían de primera mano, o sea, fue una cosa ¿Y qué planteles son? Planteles tenemos del Colegio de Ciencias Humanidades, Vallejo. En el caso de la prepa tenemos prepa 9, que sí son equipos completos, pero la prepa 1, prepa 5, prepa 6 están mezclados con opción técnica y, bueno, prepa 5 sí tiene un equipo completo. ¿Y cuál es la reacción de los chicos de prepa al recibir una obra? Esperan quizá una pintura o una escultura más tradicional y de pronto reciben un Gabriel de la Mora. Sí, creo que esa fue la primera pregunta que les quise hacer a Romín en este caso y a su equipo. Al principio fue, ¿qué cara pusieron o qué esperaban en el momento en que entraron al proyecto y vieron la pieza? Que eran unas plaquitas con unos nombres que realmente no era ni un cuadro, ni un dibujo, ni una escultura, no era un paisaje, no era nada. Dicen que primero se sorprendieron y ya que vieron de qué se trataba y qué había detrás de la pieza, pues les fascinó. Y creo que se entusiasmaron y eso lo reflejaron en lo que difundieron. Creo que mucho de este proyecto también es un tipo de proyecto integral, de aprendizaje integral, de mediación integral. Y con esto te quiero decir que los chicos no saben forzosamente qué es el arte contemporáneo cuando están aplicando al moaca en tu casa. Y eso es uno de nuestros retos también, acercarlos al arte contemporáneo. Y ellos, ya que saben qué piezas se llevan, empiezan a hacer también su investigación y se empiezan a acercar de otras maneras al arte contemporáneo en este caso. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver a platicar de las activaciones que tienen los chicos en casa y también de por qué es importante tener un programa de esta naturaleza dentro del moaca. Así que volvemos. Bienvenidos nuevamente. Estamos en Observatorio hablando del Moaca en tu Casa, un proyecto que se realiza en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y tenemos un fantástico panel de invitados. Nos estaban contando sobre lo que ocurría ya cuando la obra llega a la casa. Está a siete semanas y hay una serie de programas y de procesos que ocurren en las casas de los estudiantes. Cuéntenos un poquito, Miriam. Bueno, ellos, antes de conocer la pieza, ya diseñan una serie de actividades, pero cuando la conocen, pues cambian algunos totalmente las propuestas que tienen. Le llevamos activación a todo aquello que va a vincularse con la comunidad, que puede ser un taller, que puede ser una charla, que puede ser un video, que puede ser una conferencia, que puede ser simplemente una pregunta y que la gente responda a esa pregunta. Entonces, tenemos muchas experiencias en esta ocasión en la quinta edición. Algo, por ejemplo, que a mí me pasó con Néstor Quiñones, ¿cómo les fue platicando sobre qué era una instalación sin que las chicas se dieran cuenta que estaban hablando de instalación? Estaban hablando de espacio, estaban hablando de tiempo, estaban hablando de los objetos, de cómo te relacionas con ellos y poco a poco las fue llevando de la mano para que fuera entendido como este proceso. Hace un ratito platicaba con Claudio sobre cómo el MOAC fue cada vez tomando más riesgos. Empezaron con formatos más tradicionales y pasaron ahora a instalaciones. Cuéntanos de eso. Pues a partir del programa Pilotos, escogieron pura obra dimensional, escultura, obra muy sencilla, pero después de ver que los chicos habían tenido la responsabilidad de cuidar las piezas, de estar pendiente. Realizamos un dictamen de cómo se encuentran y la verdad no hubo ningún problema. Fue que se decidió empezar a escoger otro tipo de formatos y eso es importante porque el arte contemporáneo usa otro tipo de materiales totalmente, una relación distinta con el espacio y demás. Entonces, pues fue muy importante dar ese salto. Y también algo interesante es que a partir del espacio que tienen con el que cuentan los chicos es que también se ha estado escogiendo qué obra pueden escoger. Hay chicos en casa que tienen espacios abiertos, entonces para ellos les conviene un video, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado poder ya tener esta experiencia de varios años con diferente tipo de obra. Claro, claro. ¿Y las casas permanecen abiertas para que las visite quien sea? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo se involucran los artistas en las activaciones? Bueno, hay periodos específicos, horarios que los chicos plantean dependiendo de sus actividades. En este caso, en la mayoría lo hizo en fin de semana, pero había algunos que lo podían hacer entre semana, pero con horarios muy específicos. Pero igual Gabriel te podía comentar qué le pasó ahora que fue a los planteos. Sí, me tocó prácticamente inaugurar y hacer la clausura, llegar al inicio del programa y siete semanas después como ver y escuchar las conclusiones y ver lo que sucedió. Pero hubo una actividad intermedia, dos actividades. Una primera que fue la conferencia en el CCH Vallejo, que yo no lo conocía, y pues al haber estado en una sala con los estudiantes de preparatoria, 120 estudiantes, donde solo se me ocurrió preguntar y decir, bueno, igual tienen inquietudes si hay alguno que quiere ser artista, o hay artistas y solo había uno. Entonces la reacción de las preguntas y demás en la conferencia fue extraordinaria. Y después el equipo como que mostró un interés de tener la curiosidad de visitar el estudio del artista. Entonces los invité a que conocían el estudio la primera vez que iban al estudio de un artista y creo que fue algo espectacular. También parte del equipo que se inscribió, pues creo que la mamá de Romina, la abuela, y fueron como parte del equipo. Se involucraron de tal forma, con un entusiasmo y una manera de difundir la pieza, invitar a la gente, vecinos y comunidad, que fue algo espectacular. Y algo bien interesante de lo que dices, si permanecen las puertas abiertas o no, es algo que hemos aprendido a lo largo de estas ediciones, que estamos jugando un poco también en la línea del espacio público y el espacio privado, porque lo que estamos haciendo es prestar obra para que la expongan como una exposición en un museo, pero no es un museo, es una casa. Entonces nos ha pasado que hay equipos, por ejemplo uno en Ecatepec, que decía, bueno, yo no quiero abrirle las puertas a mi vecino, porque yo no quiero que se meta a mi casa, y es muy válido. Entonces cada equipo, dependiendo en dónde está y dependiendo de la comunidad en la que se encuentra o las actividades que quiera hacer, va también decidiendo cómo abre su casa a la comunidad. Mónica, perdón, es que justo pensaba que tu contribución era muy importante hacia esta parte, en términos de cuán original es un proyecto como Moaca en tu casa y original en términos de transformación, transformación para los artistas, para nosotros como profesionales de museos, para los chicos, ¿cuál es el escenario? ¿Hay proyectos similares en otros espacios? Pues en realidad Simua que en tu casa sí, en el contexto de los museos en México y en la Ciudad de México, sí es uno de los más sólidos y único en realidad en su especie. Ha habido ciertos antecedentes que nos podía platicar quizás mejor Muna, que inspiraron en buena medida el programa, pero creo que esto que lo hace único, ya lo han ido todos denunciando desde diferentes perspectivas, y los quiero como jalar lo que han dicho, porque me parece que va por ahí todo el interés. Claudio habló por ejemplo de ese, y tú también, esta dimensión de riesgo que tiene el programa de Moaca en tu casa, de experimento también, también Muna habló de cómo es un programa también de aprendizaje sobre arte contemporáneo, pero a través del arte contemporáneo también, es también un proceso para aprender de más, inclusive podríamos hablar transversal y dependiendo la naturaleza de la obra, inclusive se puede hablar de algo transversal abierto a otras disciplinas, y creo que algo de lo más lindo del proyecto es cómo se puede trabajar desde la colaboración y lo horizontal, entonces yo subrayaría estas tres dimensiones del proyecto, lo experimental, es decir, nosotros empezamos sin saber cómo va a acabar, qué actividades o qué va a activar la pieza ya expuesta en el espacio privado, como decía Muna, y cómo se convierte el espacio privado en un espacio como semipúblico, y esta dimensión de horizontalidad en la que no nada más los participantes seleccionados aprenden, sino cada una de las áreas del museo, quienes estamos involucrados, los mismos artistas también muchas veces reportan cómo se transforma, inclusive luego su propia práctica a partir de la experiencia, y esta idea que a mí me gustaría también que ahondara Muna, de esta dimensión transversal o transdisciplinaria, que está sobre todo presente en el estudio de impacto, que se está trabajando con la Facultad de Psicología y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que es algo que también creo que vale la pena ahondar, porque es la primera vez que se está haciendo una evaluación, digamos, de un programa involucrando a otras instancias de la misma universidad. Exacto, estamos ya en la quinta edición y es un buen momento para hacer un corte de caja y preguntarnos qué hemos aprendido, cuáles son los beneficios positivos de un proyecto que beneficie a estudiantes, profesores y también a la comunidad. Y este estudio de impacto social también es una cosa inédita donde estamos aprendiendo a generar metodologías nuevas. ¿Cuál es el camino que se ha seguido allí y cuál es la expectativa? Bueno, de entrada te platico, Luis, a corto plazo nosotros en el equipo pedagógico del MOAC sabemos que hay un impacto muy fuerte en los estudiantes que participan, en el staff del museo, en los artistas, en todos los elementos involucrados. Pero lo que quisimos es llevar a fondo esto que nosotros vemos, llevarlo a fondo con expertos en el campo, como son la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Psicología, en dos niveles. Estos dos niveles son, con trabajo social lo que se está evaluando es como entrevistas con los maestros también de los jóvenes, los mismos jóvenes participantes, los papás, para saber cómo ha impactado esta participación en las sesiones pasadas, desde la cuarta hasta el piloto. Nos comentabas que a veces incluso decían cambiar sus opciones de carrera. Exactamente, hay muchos que ya han decidido estar, ser artistas, están en el Esmeralda estudiando o en algún museo trabajando. Entonces es algo muy interesante lo que sucede y lo queremos más bien medir, como te decía, con este tipo de instrumentos, ya más profesionalizado, con la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde se va a medir este impacto social, tanto dentro de la familia, qué sucedió, como dentro de la comunidad, el impacto que causó llevar una obra a una comunidad específica, y con Facultad de Psicología más a un nivel personal. Cómo ha hecho esta participación en este proyecto, cambiar alguna actitud, si es que ha sucedido algo así, estos dos niveles que se están manejando en este estudio. Perfecto, pues esperamos ver los resultados muy pronto. Ya nos quedan los últimos minutos antes de cerrar el programa, y me gustaría solo que apuntaran quizá alguna idea final. ¿Qué ha pasado después de Moaca en tu casa, por ejemplo, en la carrera de Gabriel de la Mora, o en la práctica de ser profesionales en museos, y pensarnos como un museo universitario, que sirve dentro del museo, pero también fuera? Creo que lo más valioso es que es un impacto hacia ambos lados. Creo que fue un impacto para ellos y fue un impacto para mí. Creo que México es un gran país, y creo que la única forma de salir adelante es a través de la educación, y empezar a revolucionar e innovar métodos educativos a gente que apenas en preparatoria va a ver qué es lo que va a hacer en un futuro. Creo que también el arte acerca y la creatividad no solamente es para ser artistas, o cosas derivadas de la rama, sino la creatividad se usa en cualquier disciplina, leyes, lo que sea. Entonces realmente fue un impacto de ambos lados, que todavía tengo muchas preguntas y me ha movido en muchos sentidos, y estoy seguro que va a haber repercusiones de este proyecto en un futuro en cuestión en cuanto a mi propuesta, de alguna manera. Pues muchas gracias por la confianza. También, Mónica, ¿quieres apuntar algo desde el Moaca? Sí, yo quería apuntar algo, además de, digamos, estos aspectos que hacen únicos al programa, que está inscrito en toda una corriente de museología crítica, de pedagogía crítica, que es horizontal, que tiene una dimensión experimental, multidisciplinaria, y también que nos ayuda a explorar las posibilidades del arte como una herramienta también para crear tejido comunitario. Creo que tiene una dimensión comunitaria también bastante importante, el programa, que olvidé enunciar al final, y yo me quedaría con eso. Creo que varios de los aprendizajes es cómo pensar comunidad, cómo hacer comunidades del museo, como fuera de sus límites físicos. ¿Alguien más? Yo. Perfecto. Qué bueno que los chicos se puedan acercar al museo, que las colecciones también se puedan difundir de esta forma, y eso es muy enriquecedor para nosotros. Gracias. Pues estamos casi cerrando. Moaca en tu casa está por terminar la quinta edición. El próximo año estaremos publicando una nueva convocatoria, quizá ya los resultados del estudio de impacto social. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y nos vemos a la próxima en Observatorio Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!